Por aquí no hay más que peligro. Debe haber otra forma de encontrarla. Debo regresar. No hay forma de pasar por ahí. Cerrado. Esa puerta parece ser el único camino seguro para avanzar. Es mi oportunidad. Ese es el camino correcto. ¿Es esto posible? Creo que soy invisible. No puedo. No pueden verme en absoluto. Puedo acercarme a ellos. Este es el camino correcto. Por fin libre. Ahora, ¿dónde está Nif? Hasta ahora ha escapado de la muerte, pero aún no me ha encontrado. Siga buscando, pero esta vez no podrá esconderse. Use la varita que tiene ante usted. No desperdicie su extraordinario poder. Nunca sentí tanto poder. De pulso. ¡Bombarla! Gino. ¡Gino! ¡Gino! ¡Broqueo! ¡Desmayo! ¡Difindo! ¡Desmayo! ¡Bombarda! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Bombarda! ¡Depulso! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Descendo! ¡Desmayo! ¡Depulso! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Difindo! ¡Descendo! ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Descendo! ¡Descendo! ¡Desmayo! ¡Difindo! ¡Brotengo! ¡Brotengo! ¡Depulso! ¡Difindo! ¡Desmayo! ¡Bombarda! ¡Descendo! ¡Depulso! ¡Difindo! 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 ¡Descendo! ¡Brotengo! ¡Difindo! Defindo Descendo Bombarda De pulso Defindo Bombarda Defindo Bombarda Defindo Bombarda Descendo Defindo Protego Desmayo Defindo Bombarda Descendo Defindo Defindo Bombarda Protego Bombarda Defindo Bombarda Defindo Defindo Protego Desmayo Defindo Desmayo ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Broteando! ¡Desmayo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Broteo! ¡Bombarda! ¡Descendo! ¡Descendo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Broteo! ¡Broteo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Descendo! ¡Broteo! ¡Desmayo! ¡Depulso! ¡Difindo! ¡Descendo! Una simple piedra, esto debe ser para mí. Está lejos de haber terminado, cruce entre los dolientes, nada es lo que parece. No puedo creer que esté muerta. Esta es mi oportunidad. Ya voy, Nif. ¡Nif! ¿Por qué?